Estoy grabando ahora mi descenso. ¿Estoy grabando tú? Si. Ah, pero está de lado. Ok. No se va a ver bien. Este es el proyecto de la bruja Blair. Estoy grabando todo. Estoy grabando. Estoy grabando. Están corrigiendo. Ya no llevamos mucho. Por ahí se ve la playa. La bahía. Bueno. En realidad no se que. Me vaya a salir en este video. No se si me estoy grabando yo. O al suelo o al cielo. El cerro tiene que estar por allá atrás. Veanlo. Como el proyecto de la bruja Blair. particularly en la bluja Blair. Aquí están ellos. Vean ellos. Vean aquí. buscando que se enfoca la cámara. Vean ahí. Sigo tomándome ya. por un momento casi pierdo la vida otra vez, again me ando cayendo ya creo que ya descendimos, estamos ya en la playa a nivel de terreno natural, los bañistas siguen todos en su lugar que no aparecen hormigas que no aparecen hormigas ya están a nivel humano vamos a grabar el caminar el cholo y vamos directo hacia donde dejamos nuestras cocinas bueno